El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a lo que hace financiar de criptomonedas. Hace tiempo hicimos un vídeo que hablábamos de 50 altcoins que podrían pumpear de 20 a 100 veces en este ciclo altista. Vamos a recuperarlo, vamos a hacer las 7 de DEPIM. Esta es Ocean Protocol, que hemos hablado de ellas, y bueno, 1.400 millones de tokens, 1 dólar, pues 1.400 millones. Pues objetivo, pues yo creo que duplicar. El 2 o el 3. No debemos mucho más arriba, pero 1x2, 1x3 sí, ¿vale? Tiene una gran acumulación en esta zona. Bueno, ha perdido la primera subida, ¿vale? Ha corregido, y bueno, le vemos como objetivo el 1.80, el 2. 1x2, no le vemos más. Este es OPSEC. 100 millones de tokens, 100 millones de capitalización. Lleva poco tiempo. Pues este sí que le damos el por 10 y por 20 se lo damos, ¿vale? Has pegado una subida, ha caído al 0.50. A ver, todo lo que sea comprar entre 0.51 es fantástico, y el objetivo puede ser perfectamente entre el 3 y el 10, incluso más. Esta sí que puede hacernos un por 20 o un por 100, ¿vale? Que nos iríamos, pues, por 20, 2.000 millones, por 100, 10.000 millones, ¿vale? Nos conformamos con un por 3, un por 4. Es que Matrix, ¿vale? 1.000 millones de tokens, ha salido y, bueno, pues está pegando el típico piñazo. Claro, tiene capitalización muy poco en mercado y una capitalización muy baja, pero capitalización total 800. A esta le debemos dejar que caiga, ¿vale? Que caiga tranquilamente y entraríamos, pues, seguramente a mitad del precio en el que está. A 0.40, 0.30, 0.50, una cosa así. Este nos gusta menos, ¿por qué? Porque va a salir mucho. Si no saliera mucho, pues vale. Pero como va a salir mucho, pues no nos acaba de convencer. Crest Network, ¿vale? Fijaos, esta es, tiene 2023, 2024, pegó el petardazo, subió para luego matarse otra vez. 400 millones de tokens, 200 de capitalización, muy poco en mercado, ese es el problema. Pues si lo podemos comprar entre 0.30 y 0.40, perfecto. Incluso 0.20 sería lo ideal, de 0.20 a 0.40. Y aquí le diríamos que puede llegar, a lo mejor, al 2, ¿vale? 2, 2 y medio, sería nuestro máximo objetivo. Render, 500 millones de tokens, 5.000 millones de capitalización. A ver, bien, esta está subiendo. Pues, hombre, el objetivo que le vemos ahora sería del 1 al 14, estos son 13, 13 por encima de 6, 20. El objetivo es 20. El objetivo es llegar a los 5.000 millones. A los 10.000 millones. 10, 11.000 millones, ¿vale? Entonces, a este le vemos 1 por 2, pero este tiene buena perspectiva. Y hemos visto OCEAN, OPSEC, EMC, CREST y RENDER. Ahora vamos a ver el mínima, que es un DEPIN, que está aquí un poco despistado, ¿vale? Nos tiene aquí un poco despistado. No tenemos mucha información. Vale. Habla de IOTA, de Helium, de Filecoin, perfecto. La nueva frontera, el DEPIN. Aquí tenemos, son 1.000 millones de tokens. ¿Qué haríamos con esto? Pues, esto es como todo. Si sale por debajo de 100 millones, o sea, si sale por debajo del 0,1, está basada en Suiza. Y en el Reino Unido. Vale. Esto conecta con móviles y dispositivos IOT. No doy validación. Bueno, está dando un poco la información. Vale. Aquí hay un GRUPED mínima, que estamos hablando de 0,25, con lo cual, estos son 250 millones. Vale. Aquí está el proyecto. Y este es el GRUPED mínima. Pues, a nosotros, los 250, pues, nos convence un poco, la verdad. Porque este es el mínima, pero, claro, que solo hay 125 millones de tokens. El resto, no sabemos dónde está. Vale. Nos convence. Porque, al final, a ver, que salga otra vez a esta parte de aquí abajo, al 0,05, que estamos hablando de, sobre los 1.000, unos 50 millones de capitalización. Pero ahora tiene, como el, como el, como 5 veces 250. Este sí que le daríamos, que puede llegar perfectamente al 1. O sea, que estaríamos hablando de un por 4. Ha tenido la primera subida, ha corregido bastante, pues, ahora lo que hay que hacer es volver a entrar tranquilamente. Hombre, evidentemente, si nos cae otra vez aquí abajo, mejor. Pero, volveríamos a entrar. Y la otra que vemos es PIC. Esta, que se va a lanzar en COINLIST. ¿Vale? En, en nada. ¿Vale? Aquí tenemos PIC. Se va a lanzar, pues, justo, seguramente cuando veáis el vídeo, si sois miembros, pues, hoy o mañana pasado va a estar listado. COINLIST. COINPIC, ¿vale? Y 420 millones de tokens. Bueno, 420 millones es una cantidad bestia, pero tampoco tenemos que medir exactamente el precio. O sea, pero bueno, digamos, empoderando una infraestructura global. Sobre todo porque hasta aquí vamos a ir Bus Continental, NTT, pues, esto nos gusta. Entonces, ¿a qué precio saldrá? Ni puta idea. ¿Dónde compraríamos? Pues, nosotros, todo lo que sea por debajo de 250 millones, nos compraríamos. Incluso por debajo de 400, de 500 millones. Pero esto puede ir muy grande. Entonces, si esto, porque esto puede ir por 10 o 1%, estamos hablando de, por 0,1 nos daría 420 millones. Si está por debajo de 0,1 en la salida, compraríamos. Hombre, lo ideal sería que estuviera por debajo de 0,05. Pero bueno, todo lo que sea por debajo, perfecto. ¿Por qué nos gusta? Pues, hombre, por los partners que vienen aquí detrás. Si estos tienen partners, pues los partners siempre son buenos. O sea, si tú no estás, si tú los que están detrás no son nadie, que son una banda, como son la mayoría de los proyectos, pues entonces no te interesa. Pero si es un proyecto interesante, sí. Entonces, por debajo de 0,1 compraríamos. A ver, tiene muy buena, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Buena, buena pinta. Así que estos siete proyectos de PIN, unos mejores que otros. Y tanto mínima contra como PIC, seguramente sean los más interesantes. Junto con OPSEC. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues, en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.